¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Exabel! Javi. Para, para, para. Bien tío, bien. Javi. ¡Gracias! 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 ¡Eso es Javi! ¡Eso es Javi, que lléves! ¡Es tuya! ¡Eso es Javi, tío! ¡Es tuya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 y 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 chavales alguno que esté cansado chavales y 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